Hola amigos de Roquerías Nocturnas pues estamos nuevamente en otro martes de Echando el Shred en esta ocasión pues tenemos un invitado especial virtualmente afortunadamente con las cuestiones de lo que pasa ahora con estas redes sociales y con lo que pues nos acerca también pudimos viajar ahora al norte de nuestra hermosa república y pues bueno ahora sí que vamos a tener la compañía de Jafir Hernández ya ahorita tenemos contacto con él vía messenger nos dice que en un minuto se conecta pues vamos a esperar a que nos acompañe ya le mandamos el link de transmisiones entonces pues bueno vamos a simplemente esperar ahorita un poquito a que se conecte y pues mientras este comentamos un poquito ¿no? de lo que ha sido esta situación de Echando el Shred de lo que es para nosotros compartir con ustedes este pues mundo de la guitarra de esto que nos llega al corazón a muchos de nosotros y bueno queremos obviamente hacerlo extensivo a todos ustedes que comparten también creo que este mismo gusto por la guitarra así es que pues bueno vamos a empezar ahorita en unos momentitos bueno ahora sí que estas cosas de la modernidad aguántenme tantito tengo un mensaje vamos a ver si es Jafir no sé a lo mejor no se puede conectar vamos a checar ahorita para pues estar con todos ustedes platicando un rato ahora sí que pues Echando el Shred y bueno pues esta idea es platicar un poquito con pues la gente que está haciendo la escena aquí en México la gente que pues bueno nos acompaña nos brinda sus este sus este como se dice sus experiencias que por supuesto nos comparte su música todo este talento que pues nos van acompañando y brindando siempre pues vamos a esperar un poquito no sé no sé qué ha pasado este vamos a mandar un mensaje a Jafir este vamos a decirle que ya estamos al aire a ver si ya se conecta esperemos que no tenga problemas de conexión o algo así o o aún de otras cosas y pues bueno ahorita esperamos a ver qué qué nos comenta y pues platicar con él de lo que ha estado haciendo de pues qué planes tiene ya saben todo lo que acontece a Echar antiguamente perdón decíamos que íbamos a Echar el Chal o sea decía que la gente echaba el Chal y se refería de una manera a tener una cómo se dice esto echar chismes saber las cosas que estaban pasando lo que estaba conduciendo y bueno ahorita echando el Red es el intento de dar este darle continuidad a pues esto digo obviamente sin entrar en chismes pero bueno saber entender qué es lo que está pasando en la actualidad con esta escena pues de la música concretamente nosotros que gustamos de la guitarra y pues ahora sí que en las medidas que estamos ahorita pues logrando subsistir o sobrevivir con esto de lo que nos está pasando en estas épocas ya empieza a haber algunos eventos creo que ya ayer bueno independientemente del contenido nos guste o no nos guste y ayer se dio a creo que si fue ayer ayer se salió el cartel del Vive Latino digo habrá mucha gente que le guste habrá otros que pues no nos entusiasme tanto pero por supuesto que pues es creo que buenas noticias digo todavía que cuidarnos bastante hay que estar todavía con las debidas precauciones yo creo que esto a título personal me atrevo a decir que pues esto no va a pasar tan fácil yo creo que este virus se va a quedar un ratote nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con él pero por lo pronto pues a tener todas las este todos los cuidados posibles y pues volvernos a ver pronto esperemos en estas situaciones de los eventos en estas cuestiones de guitarra se extrañan las clínicas con el buen este Paco ahí de en la biblioteca Vasconcelos este el buen Francisco Marín pues también otros eventos que había de guitarristas también pues lamentablemente gente que supimos que tuvo que cerrar sus negocios este Alex ay es como se llama Metropolitán este que pues ya se había vuelto también casa de algunos festes de guitarristas entre otros músicos también y pues bueno eh que podemos comentar este pues nada nada más podemos comentar que pues ya llegó nuestro nuestro compañero de vida de gusto musical de gusto de la guitarra el buen Jafid Hernández ¿cómo estás? ¿cómo te va en estas ocasiones de lo que vivimos? Saludos mi queridísimo Jaime ¿cómo estás? es un verdadero placer un gozo y un honor estar aquí contigo estoy muy muy contento de podernos ver después de un buen rato debido a todas estas situaciones pandémicas que no tienen bastante azorados hoy en día ¿no? así es ¿ya cuánto tiempo tiene que nos conocimos que tuvimos el gusto de vernos en persona hace unos tres años ¿no? ¿será? ¿tres? ¿cuatro años? me imagino sí bueno me tocó verte precisamente ahorita hablaba de Alex que tuvo que cerrar ya el Metropolis que ahí estuviste echando un palomazo con ay ¿cómo se llama este cuate? con el buen Miguel Corsa excelente guitarrista y camarada exactamente ahí te aventaste un palomazo pues ahí nos vimos en esta noche tuvimos la oportunidad de apreciar el talento que quieres y al otro día en la clínica con Poncho Quintero ¿no? así es con Poncho Quintero que siempre siempre está dispuesto y disponible con la mayor de las atenciones para abrir las puertas de de su espacio para todos los guitarristas que pasan por ahí por la zona de la Ciudad de México y ha habido muy 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 buenas muy buenas clínicas y talleres ahí en su espacio ¿no? y queriendo decir que ahí estuviste compartiendo también tu talento y pues bueno todo lo que refiere a en ese tiempo estuviste platicando de patrocinios también ¿no? ¿con quién perdón? estuviste platicando de patrocinios con el buen Poncho en ese tiempo ah claro que sí sí tuvimos la oportunidad de hablar acerca de cómo poder hacer pues la gestión que de repente muchos colegas guitarristas no tienen una dirección de cómo o un rumbo de cómo poder hacer esa tramitología para poder obtener patrocinios hoy en día afortunadamente hay una cultura un poquito más abierta yo creo ¿no? hay incluso compañías mexicanas ya hay incluso representantes de las compañías extranjeras en México digo por ejemplo nuestro amigo Mausini que está por Simon Duncan y que creo que está haciendo un muy buen trabajo por ahí y y hay representantes de marcas de marcas extranjeras por ejemplo Yamaha que está el maestro Julio Revueltas está por ejemplo José Macario que trabaja con EMG y trabaja con algunas otras compañías extranjeras y eso habla de un buen sistema que se ha venido desarrollando en los últimos años porque esto tú recuerdas que antes nombre qué esperanzas es más ni siquiera encontrábamos en muchas ocasiones instrumentos extranjeros era muy poca la selección pero esto de de la globalización ha venido a abrir también las puertas de mercado para diferentes productos y que los músicos los tengan a su alcance y esto sí ayuda a desarrollar pues todo porque tienes más herramientas digo la creatividad siempre va a ser algo que ya trae que trae el músico innato que lo desarrolla a través del camino sin embargo las buenas herramientas pues claro que también sirven de algo por eso están ahí no definitivamente y como bien comentas tú ahorita tienes ya el patrocinio de algunas marcas mexicanas que están haciendo un trabajo ya lo platicamos en su momento y bueno pues es un poquito a lo mejor reiterativo pero pues eso reiterativo se lo ganan porque siguen trabajando muy bien tus marcas de guitarra las guitarras que tienes principalmente claro guitarra es pasada ya que es una compañía de tercer mundo y bueno a lo mejor suena reiterativo entre nosotros pero digo para todo el público que está viendo ahorita la transmisión pues no es reiterativo porque es nuevo realmente esta plática que acertadamente yo creo que se abren estos espacios en base a toda la situación que nos engloba pero estos espacios sirven para transmitir y seguir dando difusión a todos estos temas por ejemplo físicamente en los diferentes espacios hay cierto límite a que haya personas en vivo pero el internet no tiene límite nos pueden ver en China en Alemania en Tumbuktu y en cualquier lugar con el simple hecho de tener conectividad entonces el abrir espacios como este pues es una gran herramienta también porque lo que pudimos haber platicado tú y yo ahora lo podemos multiplicar de manera inmediata a todo el mundo y eso es una cosa muy suave si así es y pues bueno también las pastillas NYX que obviamente son mexicanas también una excelente compañía que en lo personal es una fortuna que México y Latinoamérica y el mundo cuente con un creativo como el buen Dionisio NYX este el mero efectivo de la compañía porque tiene obviamente una calidad en sus productos que ya está probada por por todos los mejores vamos y además ha venido teniendo colaboraciones con grandes guitarristas mexicanos de hecho el eslogan de la compañía es el tono mexicano como ya lo hemos platicado y una de sus intenciones siempre ha sido meterse en la mente de los creativos guitarristas mexicanos y ver la forma de poder emular los sonidos que ya tenemos en la cabeza porque realmente todo la música la creatividad el arte todo nace en una idea y lo realmente complicado después es transformar esa idea en algo físico que los demás puedan ver palpar escuchar porque qué fácil fuera que yo no me lo hiciera así y todo es leer en mi mente lo realmente complejo es encontrar los elementos para transformar mi idea en algo que los demás puedan saborear y NYX ha tenido esa buena visión es una visión realmente de extraer el tono mexicano y gracias a ello ha tenido colaboración con guitarristas como el maestro del metal el buen Raúl Greña con el que ya desarrolló una pastilla también ha tenido colaboraciones con buena Otaola ya no perdimos un poquito el audio esperemos que se establezca pronto este pues sí este afortunadamente estas cuestiones de internet pues nos acercan de una manera pero a veces también pues como que no tienen una cierta palabra ahorita perdimos un poquito la señal con el buen Jafit ya estamos de regreso es que estamos estamos re lejos de Tijuana pero fíjate tan lejos tan cerca como lo mencionabas las ventajas que da yo sí te escuché en todo momento las ventajas que da la conectividad pero sí de repente eso que si se te pierde la señal ahí hay ciertos conflictos lo bueno es que ya regresamos bueno como te decía el buen Nix ha tenido acercamientos con el maestro Alex Otaola con Julio Revueltas con el buen Toño Ruiz con Neto Resendiz con ¿cómo se llama? el buen Dave David Olea y muchos otros guitarristas que que están haciendo la chamba y que y que estamos pues en este mundo de la música creando ¿no? que es lo más importante trabajando a pesar de de todas las contrariedades que se puedan dar pero agradezco yo profundamente a Nix y al apoyo que nos da a todos nosotros en primera instancia con el simple hecho de producir tan magníficas pastillas que son accesorios a la guitarra que es realmente la voz de la guitarra ¿no? obviamente tiene que ver la madera tiene que ver evidentemente el tono de cada guitarrista pero las pastillas es algo fundamental es como el motor en un vehículo ¿no? todos los elementos tienen que ver pero el motor pues es de los más indispensables fundamentales prioritarios dentro de un automóvil lo mismo la pastilla ya pues en una guitarra y algo bien interesante de repente habemos muchos guitarristas que nomás agarramos la guitarra y le damos ¿no? y ni siquiera nos preocupamos tanto por eso por la pastilla por las cuerdas por lo que nomás la agarramos pero en base a prácticas como esta que estamos teniendo tú y yo a lo mejor alguno de los guitarristas colegas que nos estén viendo por ahí dicen a ver a ver como que la pastilla a ver como que Nix a ver vamos a escucharlo ¿no? y aquí es donde se transmite ese conocimiento se transmite esa buena vibra se transmite pues esa hermandad que también así como lo hablamos hace un instante las compañías extranjeras han llegado las propias compañías mexicanas han crecido se han desarrollado hay más elementos para desarrollar la música también hay una hermandad gracias a los medios de comunicación que ha crecido y se ha trazado de una manera más estrecha y para nuestro motor ¿no? nuestra relación de amigos se ha dado gracias a esta gran red que abraza a toda nuestra amada nación ¿no? y en la que todos los músicos nos vemos como la carnaliza ¿no? hoy que es día de la raza ¿no? es que somos pura raza cierto y todos nos apoyamos y eso también sabe aquí en Tijuana siempre que hay algo estoy yo para servirle a todos los carnales se vengan en pro de la buena música y eso es algo bien válido bien cálido bien grande que también sé que se extiende la carnalidad a todo México ¿no? o sea habemos guitarristas en todas las ciudades prácticamente y todos con una muy muy buena intención de crecer y estrechar lazos de amistad de conocimiento de crecimiento y de camaradería musical así es y ahorita retomando un poquito lo que comentabas hace ratito me pusiste una idea en la cabeza que que realmente hablar de los lauderos hablar de de gente como Nix pues tiene que ser como alquimistas ¿no? para empezar a entender que podemos expresar lo que queremos y luego interpretarlo a su entender o en sus no sé palabras técnicas conceptos técnicos y convertirlo ya en esa magia ¿no? de entregarnos un instrumento sería como un alquimista moderno justamente ese ese concepto que acabas de decir esa palabra queda como anillo al dedo y sí lo he comentado con el Nix es un brujo majujo es un alquimista es un mago diagonal científico el cuate sabe de electricidad sabe de electrónica sabe de máquinas herramientas es más es hasta chef y todos esos conocimientos los integran a hacer pastillas porque es cocinar un platillo especial es algo que él sí hace con sus manos no como dicen bueno es artesanal no este cuate sí calcula los embobinados y lo hace y lo que dices tú sí traduce un lenguaje muy particular de cada músico porque yo cuando hablo con él le digo oye qué te parece si haces una pastilla que suene bien fría en los tonos agudos pero cálida cuando le estás poniendo esa acidez esas palabras musicalmente no existen o en un diccionario que digan a ver que es acidez que es frío que es cálido entonces él realiza una interpretación en un idioma totalmente es un léxico técnico técnico diagonal musical diagonal carnalidad es una fusión es un revortijo de sangre con madera y ahí es donde él logra una comunicación y un entendimiento porque también es músico entonces es algo bien especial que no podrías tú hablar con una persona que no siente lo mismo si no hablamos el mismo idioma podemos estar hablando de la misma cosa y nunca nos vamos a entender y Nix tiene esa magia que hasta ahorita mucha gente que se ha comunicado con él a través de de estas recomendaciones estas prácticas que ha habido luego me dicen oye Nix viene a todo dar porque me recibió la llamada para empezar el dueño de la compañía imagínate que Simmel Duncan al principio eso hacía Simmel Duncan claro pero conforme crece el tiempo y el corporativo ya ni hablas con él nunca pero él te está escuchando directamente y él te está interpretando y luego a ver mándame una grabación de tu sonido a ver qué es lo que quieres y hay una hay un desarrollo amistoso técnico y y logran él logra amalgamar esos esa solicitud ese pensamiento esa buena vibra que transmite uno y lo 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 forja en una pastilla que que reproduce el tono que tú tenías en tu mente y eso es una cosa magnífica que trasciende a la grandeza eso es algo muy especial sencillamente no yo agradezco profundamente que realmente pocos son los guitarristas somos me incluyo que pueden tener a su disposición esa herramienta que es la herramienta a un creativo como un Ix Steve Vai sale John Petrucci pero son son grandes y que ya tienen ellos cuando desarrollan una pastilla con Dimarcio con alguna otra empresa pues se les asigna presupuesto ingenieros y todo tú ya sabes cómo es ese asunto un presupuesto es interminable se duran años desarrollándola pero aquí es directamente con el muero efectivo y si tiene la paciencia el tacto el conocimiento y pues qué más puedo decir sino sentirme honrado y agradecido de pertenecer a la familia Nix e hijos y recomendárselos ampliamente prueben sus productos pónganse en contacto con él o conmigo para servirles estoy para hablar de la grandeza de esta empresa mexicana y hay que apoyar a los mexicanos que es muy importante así es y bueno ya que llevaste la plática hasta cierto punto a los terrenos de la cocina de chef pues cuáles serían los elementos los ingredientes que definen el sonido de Jafir interesante fíjate que es una muy buena pregunta a mí me queda claro que que todos los músicos a lo largo de nuestro nuestro desarrollo musical hemos ido adquiriendo en el camino diferentes influencias claro somos el producto de lo que hemos vivido sin embargo en lo personal yo tengo sonidos en la mente y esos sonidos después batallo para encontrar cómo reproducirlos si esos sonidos se basan en la música que hemos escuchado yo creo que el proceso normal de crecimiento de un músico es primero eres melómano primero amas la música y te gusta y la disfrutas y la escuchas después de que la escuchas luego empezamos yo creo que también pasaste por ahí no analizarla porque en nuestros buenos años comprabas el disco y le decías que un tocó y que usó y cómo lo grabó existían todas esas publicaciones en los ochentas noventas donde te decía no sé pues ACDC llegó al estudio pusieron los micrófonos de tal forma y el amplificador lo ajustaron así o Deep Purple grabó en un baño y voltó el amplificador para allá entonces cuando vas descubriendo esos recovecos vas entendiendo por qué tuvo cierta resonancia tuvo cierto eco tuvo cierto timbre ese instrumento musical y de ahí es como se va desarrollando el timbre y el tono que tiene cada quien entonces con el tiempo vas aprendiendo que las maderas tienen que ver en tu tono vas aprendiendo que el calibre de las cuerdas tiene que ver en tu tono el tamaño de los trastes tiene que ver en tu tono tiene que ver la madera del diapasón tiene que ver la pastilla justamente tiene que ver hasta el cable que usas yo no sabía eso lo descubrí en el camino tiene que ver el amplificador que utilizas tiene que ver muchos elementos para poder sacar ese tono yo a mí me gusta mucho el sonido que 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 tengo digo como no me va a gustar si es mío y yo creo que el sonido como ya lo mencioné está aquí en nuestra cabeza porque me ha tocado estar en muchos escenarios y no siempre tienes esos elementos con lo que estás acostumbrado a tocar no siempre llegas y tienen tu predilección y el amplificador sin embargo como el sonido está en tu cabeza eso yo siempre lo he dicho yo creo que si me das cualquier amplificador del mundo puedo emular el sonido que a mí me gusta no no va a quedar al 100% con todos los equipos pero yo sé que bueno me vas a dar hoy me tocó tocar y hay una loncherita pues voy a batallar para sacarle un buen sonido pero pero ahí es donde aplica algo también interesante que de repente muchos colegas no usamos hay gente yo conozco casos así donde en toda su vida nunca han tocado el potenciómetro del tono en su guitarra no lo tocan es más ni del volumen le tienen miedo a tocar guitarestas profesionales buenísimos con un tono excelente pero que no tocan ni siquiera mueven el switch de su guitarra usan una pastilla y ahí mueren haciendo tan rico y delicioso poder mover esos ingredientes para poder alterar tu tono y modificarlo entonces todos esos elementos cuando llego híjole me tocó una loncherita pues como me gusta el tono a mí pues yo ya sé que me gusta gravezón con cuerpo no tan distorsionado y empiezo a mover basados en la experiencia y el conocimiento los controles ilimitados que tenga y logro sacar el sonido que más se aproxime a lo que me gusta y algo algo que me gusta de compartir ahorita en esta entrevista es que a mí siempre me han gustado los amplis Marshall siempre esa ha sido mi compañía en 2004 James Marshall me patrocinaba fue en 2007 me disculpo como de 2007 a 2012 más o menos y en el año que falleció ya se acabó y pues siempre fui súper fan de Marshall actualmente a través de Hermes Music tengo el patrocinio de Marshall también entonces por eso siempre he usado Marshall a pesar de que han pasado diferentes amplificadores y que se han puesto de moda tú lo sabes a ti te tocó también ver la moda de los Mesa la moda de los Liney 6 después la moda de los que se pusieron de moda los JBM de Marshall que no me gustan mucho la moda de los Engel la moda de los Dweezel la moda de un montón de amplificadores pero finalmente no siempre están dentro de tus posibilidades tocar con ese tipo de amplificadores pero si tú tienes el sonido como ya lo dije y lo que no son redundante si lo tienes en tu mente lo puedes emular lo más importante que quiero puntualizar aquí es que el equipo no sea el músico el equipo no no te va a ser más bueno para tocar realmente el sonido sale de dentro de uno es corazón mente y manos y técnicamente lo que puedas tener para generar lo que vas a hacer eso es eso es como dicen los gringos de bottom line eso es lo más importante eso es el fundamento ya y como también lo mencionamos si tienes equipos de alta calidad y gran variedad de equipos bueno tú puedes generar tu sonido con mayor facilidad porque tienes los elementos pero contestando a la pregunta que me dices el tono de Jaffee cómo se genera bueno lo puedo resumir en una humbucker sonada preferentemente a través de una guitarra hecha de Nogal a través de un ampli de bulbos eso es se define en esos elementos una guitarra hecha de Nogal una humbucker de calidad y un ampli de bulbos prácticamente con eso te puedo generar mi tono entonces podemos resumir que básicamente todas las guitaras o lo que buscarías en un futuro de guitaras es este tipo de madera si me gusta fíjate el Nogal vamos a entrar en algo sabroso que son las maderas el Nogal es una madera de tono oscuro es este y a mi me gusta siempre tener el cuerpo de Nogal el brazo de Nogal y la tapa de Mapple el Mapple es un sonido muy brillante entonces la oscuridad del Nogal y el brillo del Mapple es el que se equilibre la guitarra suena perfectamente bien nunca me ha fallado esa fórmula y para llegar a esa fórmula si pasamos por un montón de guitarras como todos y de hecho en el estudio que está a disposición toda tuya cuando estés por estos rumbos hay guitarras un montón de guitarras y a veces llega gente y me dice oye y tu colección de guitarras no es una colección las colecciones son para tenerlas ahí de adorno y no usarlas nunca y en mi caso las guitarras todas son para usarse pero yo sé cómo suena cada guitarra sé que tengo una guitarra que es 100% de Mapple y el sonido es sumamente brilloso entonces me sirve para tocar funk me sirve para tocar country sé que tengo una guitarra que es de de caoba y la caoba suena también muy muy bonito muy equilibrada un poquito más más gordita y si le pones una tapa de Mapple también tiene un sostén muy muy sabrosón tengo maderas guitarras de Blur Maple realmente hay varias variantes de Mapple y algo algo suave es que cuando vemos una guitarra de Mapple bien bonita que se les ve como la flama que le llaman o el arceado que se ve así como rayas de tigre realmente es una variación de la densidad en la madera es como por ejemplo voy a hablar un poquito de la belleza femenina a veces dice la gente uy tiene estrías la señora bueno las estrías son como la flama en las maderas de la guitarra hay pedazos de madera que son más oscuros que otros porque la densidad de la madera cambia lo mismo que pasó con la piel o los músculos que al estirarse unos mantienen su densidad y otros no y se ve bien bonito ese rayado como atigrado en la madera y eso ayuda a la tonalidad del instrumento porque hay fragmentos que están más densos que otros entonces se equilibra la capacidad de vibración del material que compone la guitarra entonces hay guitarras por ejemplo una madera que tiene un tono exquisito bien delicioso es la rosa de Brasil pero ya está vetada porque era tan deliciosa esa madera que se la acabaron hicieron guitarras a lo loco y ahorita ya no existe yo tengo la fortuna de tener tres guitaras con diapasón de rosa de Brasil y una que tiene tapa de rosa de Brasil entonces tiene un tono excelente pero es saber qué ingredientes pueden servirte para generar una guitarra y de ahí partes a que tú puedas eventualmente construir una guitarra con alguno de los luthiers que hay allá en México que ya hay varios muy buenos y que te pueden ayudar realmente a a transferir ese sonido como ya dijimos que tienes en tu mente y hacerlo de una manera y si compras una Strat no no probado ya calado grandes artistas a los que seguimos pasando de Richie Blackboard a In My Mount si no saben Strat Jimmy Hende pero también Eric Clapton y Jeff Peck que la usaron y a pesar de que es la misma guitarra los ingredientes que hace rato mencionamos que son los dedos o la habilidad y el estrés del chango el ampli y la guitarra es con esos tres puedes hacer una cantidad inmensa de tonos y sonidos ahí ya depende evidentemente de lo que quieras tú lo que tengas en la mente eso repito es lo más importante si tú tienes un sonido claro en tu mente lo vas a poder emular y yo invito a todos los que nos están escuchando que busquen ese sonido interno copiar un sonido fácil escuché un disco de Hendrix que está usando un Fuzz está usando un Marshall está usando un Strat un Y y va a sonar a Hendrix salvo el chango porque ahí sí hay que tener la magia que tenía el maestro eso ya está más complicado eso es otra historia pero en un principio elemental de cómo reproducir el tono de alguien es relativamente sencillo ACDC agarras una SG y agarras un ampli Marshall de 50 watts y básicamente lo vas a tener pero las manos y lo que tú tengas en la cabeza eso es lo más importante generar un tono propio estaba platicando el día de ayer con mi bajista y estábamos escuchando ejemplos de música y le decía a ver cuál es esta pieza y en cuanto escuchabas dos notas ya sabes quién es hay guitarristas que tienen esa virtud si tú escuchas una nota una nota de Carlos Santana sabes que es Carlos Santana una nota y si escuchas una nota de David Gilmour sabes que es David Gilmour hay guitarristas así de mágicos que en cuanto escuchas una nota sabes quién es y yo creo que eso es lo más importante en un artista que puedes desarrollar un tono particular que sea tuyo digo obviamente nosotros vamos a ser Carlos Santana nosotros vamos a ser Steve Vai que son obviamente pues personalidades y grandes maestros a nivel mundial pero sí podemos tener nuestro propio tono nuestro propio sonido y ese es es nuestro lenguaje a través del cual vamos a poder expresarnos y poder crear nuestra propia música yo creo que es lo más importante todos los músicos claro debemos ser capaces de reproducir de tocar los covers chambiar etcétera pero aportar al 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 acervo cultural haciendo nuestra propia música es un paso indispensable creo yo de todo músico crea eso es algo que todos tenemos hay que hacerlo si definitivamente y hay que atreverse porque también la composición que ahorita vamos a ir hacia ese camino pues es algo que se debe de practicar y de madurar así es regresando un poquito todavía antes de pasar al siguiente tema me llama mucho la atención algo que dices que nunca creo que lo había escuchado en alguien siempre se dice que el tono está en los dedos lo cual pues es una gran verdad y obviamente no podemos quitarle la importancia a otros elementos porque cada cuestión importa platicábamos en su momento en otro programa de Channel Shred con Arturo Mausinit y nos dice por ejemplo que él si es muy especial en el cableado que usa para la parte interna toda la electrónica entonces él es muy especial en ese sentido y creo que es algo de lo que menos nos preocupamos si a ti te pones muy rebuscado en las cuestiones del sonido pues hasta si el día está nublado suenas de una manera y hasta si está el día soleado seco suenas de otra manera por la forma en que vibran pero bueno ya no nos queremos meter en tantas broncas recapitulando y ya yendo al punto se dice que el tono está en los dedos pero tú ahorita me estás diciendo que también hay que proyectar el tono entonces también es una cuestión de cliché o no sé de la actitud ¿no? de al tocar sí a mí me ha tocado demostrarlo y comprobarlo me ha pasado que yo tengo una guitarra y estoy tocando la misma guitarra mismo serap mismo amplio mismo volumen no se mueve nada se la pasa a su compañero guitarrista suena totalmente diferente también lo has experimentado me imagino y ahí queda demostrar la teoría ¿no? mira no sé si esto sea cierto porque lo leí en algún lado y nunca tuve la comprobación de fotos o de alguien más que lo replicara comentan no estoy seguro si fue en un NAMP o algo así el chiste es que hay una exposición de guitarras y según leí estaba expuesta la guitarra de Brian May ya ves que hace algunos años él la soltó para que la desmontaran toda e hicieran réplicas ¿no? así es estaba promocionando esas réplicas de la guitarra obviamente la red special estaba en exhibición y dicen que llegó Malmsteen entonces que pues cuando dijo oye puedo tocar tu guitarra se dio otra situación pues la gente pensaba oye pues este cuate va a sonar a qué no va a sonar a Brian May o cómo va a sonar con la red special ¿no? sí y pues comentan que sonó a Malmsteen con el Ampli Vox el AC30 con la red special y sonó a Malmsteen o sea ¿qué onda? y sí es cierto de todos los elementos que mencionamos ahorita sí tienes toda la razón el que más pesa es el chango ahora sí que que no es no es el caballo es el jinete el que hace la si tiene que ver claro un buen caballo indudablemente si si corres el Kentucky Dormi en un caballo todo malo aunque ese es el mejor jinete del mundo vas a dar pelea y todo pero no vas a ganar tienes que tener un caballazo pura sangre pero ya en un nivel existo yo creo que un estándar de la industria donde agarras una guitarra desde Schecter Guild Fender Gibson la que quieras donde ya la calidad es profesional si tienes una guitarra de nivel profesional cualquier chango que la vaya a agarrar va a sonar bien y si agarra una guitarra chafa un chango de todos modos va a sonar mucho mejor que si la agarra alguien que no sabe pero sí sí eso que tú acabas de mencionar de Mouncing con la Red Special sí es cierto porque sí lo he vivido o sea si estás tocando y se la pasas al otro y suena como el otro pues porque tiene que ver el ataque la pasión la forma es es algo mágico e indescriptible en esto de la música sin embargo sí sí es tiene que ver incluso lo que mencionaba hace un rato si tienes desde el capacitor de aceite de naranja ahí tienes los potenciómetros de cierta marca sí tienen que ver con tu timbre fíjate yo no lo creía te platico una anécdota estaba tocando un ampli bien bonito y este y le cambiaron el cable y ya no sonaba bonito y era un cable de calidad los dos eran de calidad cuando pasó y eso no fue hace mucho porque yo siempre he usado cables monster punto bueno usaba cables monster en ese entonces ahorita uso cables de Cannibal Corp que es una compañía mexicana que son igual en la misma calidad de los monsters no tienen nada que pedirle afortunadamente en calidad de conductores entonces conectas un cable Cannibal Corp o un monster son iguales son de alta calidad estaba tocando bien suave la guitarra sonaba perfecto y de repente lo cambié por otro y sonó terriblemente o feo entonces dije ah caray el cable el cable me está demostrando que sí sí tiene una gran influencia en el sonido de la guitarra entonces ahí te das cuenta ya lo demuestras en la práctica ahora yo que recomiendo ampliamente que siempre cuiden sus cables todos los cables tengan los de alta calidad buena conductividad y no van a tener problemas con su toro con su sonido con nada pero si no revisas ese detalle entonces vas a tener problemas a la hora de una presentación en vivo me ha pasado también que llego a un lugar y faltó un cable y me di un cable que si tienes muchos problemas ahí es donde retomamos el punto el tono lo tenemos la técnica de ataque la tenemos se puede estudiar se puede aprender se puede transmitir pero si no tienes ese elemento va a ocurrir alguna desgracia si estás tocando y tienes un ampli super malo pues no vas a poder transmitir ese sonido que realmente quieres transmitir porque ese elemento no va a ser el óptimo si va a sonar la calidad y va a sonar el tono y todo pero va a haber esos problemas y por eso es que si es necesario como ya lo mencionamos procurar tener un equipo en buenas condiciones no vamos a decir que el más caro del mundo tampoco también de repente a mí se me hace una tontería el que la gente quiere tener un amplificador porque vale 10 mil dólares y los hay o sabes que yo quiero la guitarra de 8 mil dólares porque las hay o 10 mil porque realmente con una de 500 larmas no hay necesidad yo a veces pienso ¿dónde se gastaron 10 mil dólares en hacer esa guitarra aunque fuera de oro macizo no valdría lo que vale lo que están pidiendo por ella yo no entiendo de dónde justificar esos tantos costos para ese tipo de instrumentos pero regresando al punto si si tienes razón de repente ciertos elementos te afectan negativamente o positivamente en el en el timbre que tienes y lo y repito en la reproducción del sonido que tú tienes en tu mente si tienes todos los elementos adecuados lo vas a poder hacer transmitir al público tocar y hacerlo súper bien pero si te faltan ahí de repente que batalló un poco así es si es que hasta la forma de sujetar la plumilla tiene un peso total generalmente pues si la plumilla se sujeta con los dedos índice y pulgar pero viendo como tocas tú de repente sostienes la plumilla con el dedo medio esto es un pues es que hay que hacer la chamba si y justamente si uso si uso el dedo medio tienes toda la razón porque cuando la uso con el pulgar se me cae ahora algo bien interesante yo uso amplificadores y prácticamente no uso pedales los uso en el estudio los uso en vivo tengo un setup para cuando vuelo y sé que no voy a encontrar el ampli de mi predilección ese pedal que por cierto hizo FPFFX una compañía mexicana ese pedal se llama lemon juice se llama jugo de limón porque un buen mexicano a todo le echa poquito de limón para que sepa mejor entonces ese pedal sé que me va a reproducir el tono adecuado pero cuando tengo un ampli de bulbos pues hay que sonarles duro las pastillas para que para que todo ese proceso se dé hay que tener el ampli en un volumen adecuado para que se dé una distorsión sabrosona y si cuando sujeto la plumilla con el dedo índice de repente sale volando la plumilla y otra cosa que hago de repente es que la plumilla la doblo voy a tomar una plumilla aquí que por cierto agradezco el patrocinio a Ravenpicks también porque son los que meten las plumillas también obviamente marca mexicana ¿no? marca mexicana aquí está miren por eso va a ver esta de Ravenpicks a ver volteala exacto este es mi logotipo eso está y del otro lado pone mi nombre y pone la marca de la compañía está aquí el enfoque entonces cuando toco de repente pongo la la plumilla la guardo en el dedo índice y cuando toco arpegios y ya nomás la saco la guardo y la saco pero normalmente cuando ataco la sujeto con esta y tú eres la primera persona que ha tenido esa observación fíjate hay que ver en un montón de entrevistas pero tú hiciste la charla como lo dices me tienes más expulgado que incluso yo mismo ¿no? en la observación de la plumilla y sí si la sujeto con esta se me sale volando algo bien interesante es que que un ampli de tubos de repente hay que saber usarlo también porque la mayoría de los guitarristas esto es la inmensa mayoría la inmensa mayoría probablemente el 70% de los guitarristas les gusta de rock principalmente les gusta que la guitarra suena bien distorsionada y y en ese afán tristemente muchas veces el ampli suena como suena bien cuando haces partes rítmicas pero cuando suenan los solos suena como mosquito suena el tono así bien flaquito y como desaparecido en cambio en mi particular experiencia los Marshall suenan bien feo ¿cómo que suenan bien feo? porque no suenan así con esa distorsión cepillada como un mesa boogie pero un Marshall en un escenario grande suena preciosísimo por 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 el tono que tienen porque a la hora de tocarlo solo suenan melódicos cálidos dulces hermosos no suenan como mosquito suenan con cuerpo suenan hermosos pero si hay que saber domar a la fiera porque si no le entiendes a los tubos a la hora de querer hacer las guitarras rítmicas y hacer las bases con distorsión de repente si no le sabes si suenan así como es una serie de de cómo atacas las cuerdas cómo haces todo lo que te saludas a la troma o si le estaban dando saludos es una forma de conocer ahora sí que tu equipo cómo utilizo yo el tono de mi ampli yo uso principalmente un jcm 2000 tsl tengo tres amplis de ese modelo y yo le pongo toda la presencia toda toda le pongo todos los graves le pongo todos los agudos así la brava y los medios son los que me ayudan a regular cómo voy a a funcionar el gain lo regulo más o menos como a la mitad esa es mi fórmula en un tsl y sé que va a sonar precioso sé que a la hora de ser los solos van a sonar bonitos claritos con low end definidos y cuando me prestas ya otro amplio trato de emular el sonido ese que tengo ¿no? entonces si está suave porque si no conoces el equipo suenas como Mosquito se pierden tus solos se oye feo pues y hasta duelen las orejas yo creo que la música debe de oírse tan suave que te agrade y no te duelen los oídos yo creo que todos hemos escuchado de repente alguna pieza de cualquier género musical donde hasta te duelen físicamente te duelen los oídos y yo creo que eso no debe de ser la música es algo para disfrutarse para respirarse en la que se transmite alegría felicidad gozo ¿no? de hecho por ahí el Corán dice que los músicos vamos a entrar directo al cielo ¿no? ojalá así sí en algunos parábolas metáforas secciones no recuerdo cuál es se los dejo tarea no busquen en Google sí ahorita bueno me estás algo que ya sospechaba bueno a veces no es decir las cosas de forma despectiva aunque pueden parecerlo yo considero un sonido crudo cuando vas prácticamente de guitarra amplia casi tienes algún tal vez un booster o algún este overdrive pero básicamente es tu guitarra o sea como bien dice el guitarrista la guitarra y el amplio sí entonces básicamente tú es lo que haces ¿no? entonces no tienes más que un sonido crudo que obviamente es bien cálido que es bien tronador y pues te da un excelente gusto ¿no? que lo podemos obviamente escuchar en tu música sí y de hecho yo creo que esa es la fórmula que no falla también en su momento yo creo que todos pasamos por tener pedaleras pues con un montón de elementos ¿no? que compresores que delay que un montón de cosas pero en la experiencia sí aprendí que mientras más elementos tienes tienes más probabilidades de que algo falle me llegó a tocar que ya habíamos probado sonido todo y llegabas a tocar y no suena la guitarra ¿qué pasó? pues es que alguien pasó antes y se tropezó con tu pedal ¿no? y ya se entre los 12 pedales que tenías pues movieron un cable del patch ¿no? y para que lo encuentres en un segundo ya valió entonces me tocó créemelo más de 10 veces al punto de empezar el momento que nomás hacía esto ¿no? desconectaba y conectaba y ahí no hay falla o sea me brincaba todo y ya en una pausa que había pues ya le echaba off y ahí me lo resolvía pero sí me tocó traer un maletón de efectos y dije ¿sabes qué? pues no realmente luego pasa esto empiezas a encuentras un tono bien delicioso con tu amplio y pones un poquito más y dices ¡ay qué bonito suena con este pedal! y pones otro ¡ay qué bonito suena! y pones un montón de pedales si al último que pusiste mil pedales te das cuenta que lograste el sonido original ¡exactualmente! y todo fue el amplio igual entonces tanto quitaste y pusiste y luego pusiste un noise reduction y un desmadre que hiciste para que el amplio suene igual si no tuvieras nada ¿no? un poquito de delicioso con eso ¿no? también lo llegaste a saborear Jaime fíjate que ahorita me puse a hacer algo de búsqueda de tratar de sonar un poquito diferente de buscar algo diferente y pues no de repente como bien dices lo que estás pensando no es lo que obtienes a veces y ya mejor mandas todo a la goma y luego saludos al buen Poncho Quintero si por ahí anda estaba platicando con él ¿no? le digo oye pues no no encuentro un sonido que me agrade y empieza ya checaste tus bocinas ya checaste tus potencias y tú digo sabes que ya no me pongas más cosas en la cabeza con lo que tengo ya estoy bien entonces ya ya no merezco en qué alucinar mejor y me he dado cuenta que los pedales de efecto son una herramienta bien deliciosa para jugar en el estudio o sea cuando tienes la ventaja de tener estudio como el buen Dan que nos está viendo en la transmisión saludos a él saludos al buen Daniel Segovia a Román Torres saludos también el buen Arturo Mausini vamos sacándolos que es una de las cosas que está tan buena la charla que no la habíamos pasado pues vamos saludándolos uno por uno agradeciéndoles también que nos están acompañando bien dices el buen Dan Senderovich también ya lo tuvimos aquí en Echando el Shred hace un ratito y saludos gracias por escucharnos por estar con nosotros el buen Luis Caballero también excelente también guitarrista productora y arreglista anda saludos saludos también de parte de Isra Oro saludos al buen Jafid Rubén Garibaldi también abrazos a Jafid Hernández muchas gracias Enrique Guadiana también manda saludos muchas gracias algo que ya bueno ya a destiempo ahora sí que error mío me disculpo por no haberlos pasado a tiempo me consta la hermandad de Jafid Hernández y ya nos había comentado algo de experiencias ahí viajando para el norte contigo gracias muy buen Dan Román Torres también saludos a Jafid y Jaime gracias saludos muy buen Román Daniel Segovia saludos a Jafid Hernández y bueno también hablábamos hace rato de Arturo Maus y aquí está también acompañándonos siempre echándole ganas siguiendo el trabajo de todos ustedes excelente labor la que hacen por poner a México en el mapa todos y ahora sí que arrieros somos todos y estamos pegándole cada quien en nuestro terruñito de espacio que tenemos pero siempre apoyando toda la pandilla que somos una gran carnalidad como ya lo dijimos hace rato así es realmente ahorita que hemos estado teniendo un poquito de contacto también con los mexican guitar players que ahí también se junta pues bastante banda bastante banda pues ya vamos a decir que son puros mancos ahí no si es que es como hoy es día de la raza hoy podría ser día del mexican guitar somos pura raza también si claro claro que si y pues ahora sí que también cuéntanos un poquito de la experiencia que te hemos visto pues en en vestido en un traje que podríamos decir de Jafir Hernández y también por ahí te hemos visto portando este traje charro no ajá pues fíjate que esto es un muy buen punto muy buen Jaime yo siempre he sido como ya lo mencioné melómano a mí me gusta la música siempre me ha encantado la música desde pequeño y me queda claro que en mi vida ha sido una gran influencia positiva yo no entiendo digo sé que existe sé que existe la depresión sé que existe pues los problemas de repente emocionales me queda claro sepan todos que estoy a sus órdenes en el caso de que ocupen hablar con alguien cuentan conmigo pero en lo personal lo que más me ha funcionado en la vida es la música si estaba triste la música es la mejor medicina si estaba feliz también si estaba evocórico también si tengo un proyecto también la música es pues el remedio para todos los males no hay duda los invito a disfrutarla a todos en todo momento pero si existe algo interesante de la música que de repente la música es es pura la música es inmaculada y siempre hago esta pregunta a ver te la voy a hacer muy buen Jaime ¿qué es más bueno? ¿una pistola o un plátano? díjelo pues yo creo que me decantaría por el plátano interesante la mayoría de la gente se va por el plátano porque el plátano dice no pues es un alimento es un nutriente es una fruta saludable y yo siempre digo pues depende para qué la quieras porque si yo por ejemplo hago una pistola y la pongo la arreglo y la adorno y la pongo en un museo como una obra de arte pues va a ser una fregonería y se agarra un plátano y estoy loco y se lo atraganto a alguien en la garganta y lo mato ahogado entonces el plátano fue un arma letal entonces ni el plátano ni la pistola son buenas ni malas ahora sí que el bueno o el malo es el chango que lo usa y el uso que le da y eso me lleva que realmente no hay música mala tampoco que es más bueno el reggaetón y la música clásica pues son igual de buenas yo creo que si a la música clásica le pusieran que oye yo te beso el cual y que te doy por no sé cuándo y si le pusiéramos pues letras que no transmiten realmente algo muy positivo también Mozart fuera criticado ¿no? y de ahí el uso que se le da entonces yo no creo que haya música mala yo creo que malo es el mensaje que queramos transmitir a través de ella ¿no? si decimos que hay que balasear a todos y que hay que matar a las mujeres a golpes aunque les pongan la música más bonita pues no va a ser muy positiva claro y de ahí que mi cariño y amor por la música sea profundo pero a mí desde niño hubo cierto clasismo con la música y sí me declaro no super fan por ejemplo de la banda me declaro no super fan de la música regional porque mi mente en automático muchas veces la transfiere a la borrachera a la parranda en su momento como ahorita está de moda la marihuana en nuestra infancia a lo mejor estaba de moda que los papás llegaran pedos y le pegaran la mamá son otras generaciones ¿no? entonces yo me dije en una ocasión oye Jafit pues realmente no hay música mala ¿no? pero tristemente si la sociedad la separa y la ponen cuadritos y le ponen cajitas diferentes entonces a mí siempre me ha gustado mucho ciertas piezas de banda me han gustado mucho ciertas piezas de música de mariachi me han gustado mucho ciertas música ciertas piezas de música ahora sí que vernácula pero si se las pones a un rockero 100% te va a mandar el cuerno por el simple hecho de que sea música de mariachi ya tiene una negación un sellote de Nel si dices oye te voy a poner una rola de banda Nel ya fuera de ahí entonces el disco que ya estamos en preproducción vamos a empezar en semanas a grabar es de música vernácula y voy a grabar junto con mis con pinches que es mi bajista Daniel Pereira y mi baterista Erick Salas voy a grabar obviamente no es el hilo negro lo que estamos descubriendo ya se ha funcionado pero si vamos a hacerlo con el particular estilo de Javier Dundestrío vamos a grabar por ejemplo Pelea de Gallos con la idea de que la chaviza que lo escuche no lo relacione con Palen que ya puede estar hacia asesinatos sino que va a sonar pero confusión evidentemente de baterías bajo y guitarra eléctrica y con otra visión diferente o voy a tocar este el Jarabat Trapatío pero que no tenga que ver también con que a fuerza vamos a tomar tequila y hacer Pedro Infante y no es que tenga nada de malo entonces vamos a hacer una fusión de música vernácula con esta instrumentalidad mexicana que yo estoy súper contento de haber descubierto porque hace 10 años yo hubiera jurado que no había música instrumental en México entonces ese es el siguiente disco del Javier Dundestrío que es un disco de música vernácula que piensa abordar las piezas con un toque muy particular pero claro muy respetuoso por la musicalidad eso es bien importante eso es para mí valioso el poder hacer esto para cambiarle el chip a mucha gente para que podamos ir a venues de metal y tocar mi ciudad o tocar el guapango de Moncayo y que haya puro metalhead y tocar el guapango de Moncayo pero bien obviamente digo no me refiero que bien y mal de que uy que perro soy no yo creo que todos los músicos somos iguales nomás tenemos un estilo diferente me refiero a bien a ejecutado con respeto y con un ensamble de músicos que aman la música eso no pues que que de lujo que de lujo tener esta noticia y de lo que estamos ahorita oyendo de tu parte pues bueno más o menos ahora sí que ya es un anhelo digámoslo así para cuando estaría saliendo este disco este disco va a quedar grabado antes de que termine este año nuestra pretensión es va a estar listo ya en enero ya maquilado pero lo queremos estendar en septiembre para que sea pues mes patrio unos meses altos para que ya esté disponible comercialmente pero vamos a ir sacando algunos sencillos entonces ya lo vamos a vamos a empezar a ver esa noticia como ya tú ya empezaste a ver también el trabajo previo de imagen que ya empieza a generar también ciertos comentarios cierto interés de lo que se trata por cierto mi tip para todos aquellos que nos siguen es siempre estén generando contenido siempre muestren al mundo su trabajo si el día de hoy en la mañana se levantaron e hicieron una participación con un disco de tocaron la chica de Ipanema pues compártanlo con todos si por ejemplo hoy ahí me tocó previo a esto tener una sesión estábamos viendo algo de armonización ahí está ahí está en el pizarrón estábamos viendo una sesión de armonización y yo creo que los músicos nunca paramos y hay que generar ese contenido hay que compartirlo con todos los demás también esto siempre lo digo ningún músico que yo conozca está 24 horas al día en el escenario rock and rollando eso lo hacemos una vez a la semana una vez cada 15 días si trabajamos con nuestra música si hueseamos tocamos 3, 4 noches a la semana pero eso no nos quita que estemos trabajando en la música todos los días hay muchísimas formas de hacerlo y hay que siempre estar generando ese contenido diciendo a la gente sabes que hoy en la mañana fue un programa de televisión en la tarde tuve una entrevista con rogerías nocturnas el día de mañana tengo una sesión fotográfica y si le platicas a los demás lo que estás haciendo pues generas interés y te mantienes dentro de la onda cultural y la gente dice ah bueno este cuarto sigue trabajando porque estamos en esto y pues aquí hay como resultado el hecho de compartir las tomas que algunos fotógrafos a quienes les agradezco profundamente compartir el arte de la lente con su servidor han tenido a bien apoyarnos y pues esas excelentes tomas son parte de lo que será el diseño del arte gráfico del disco porque yo estoy hecho lo antigüito yo digo que disco que no se ve físicamente no es disco digo con mi respeto para todo el mundo pero yo todavía me gustaría leerlo si leer quien tocó ahí un par de hojas yo sé que esto ya ni se usa ya es el código digital y descárgalo es más ya mucha gente ni siquiera tiene CD player pero hay que hacer el disco eso es para mi de ley de rigor hay que hacer que bueno muy interesante los que nos comentan realmente esperemos ya pronto poderlo disfrutar y seguramente ahorita es el proyecto obviamente hay que ir paso a paso es el proyecto pero seguramente ya estarás maquinando otros proyectos y estarás ahí planeando de hecho el próximo día 30 de octubre voy a tener un live session con la banda y ese ahí se van a estrenar dos canciones que sí tienen que ver más con el rock and roll directo es música instrumental como todo lo que genera el Jafi de Adán de Estrío una de las piezas tú eres esta es primicia no le he dicho a nadie esto una se llama Aurora y no es por una mujer Aurora es por cuando amanece y es una pieza instrumental y la otra se llama Speed que también va a tener una versión con letra vamos a trabajarla con un excelente vocal que ya todos ustedes han escuchado se llama Daniel Hernández que llegará una serie de colaboraciones con Gus Santana entonces por ahí la compartieron en Mexican Guitar Players esa vocal para mí es de los mejores que hay en México y es muy buen amigo mío aquí en la región en la región Tijuana San Diego entonces el 30 de octubre vamos a tocar el live session vamos a estrenar dos piezas que se van a incluir en un compilado que va a ser distribuido a nivel nacional que se llama desde el Underground 3 es el tercer compilado que hacen a lo largo de muchos años entonces por ahí me imagino que ese compilado va a estar llegando con ustedes antes de que acabe el año porque Javier Torres es el productor va a México lo lleva lo distribuye lo hacemos hacemos entrevistas etcétera y hay varios artistas que van a participar de este compilado todos los participantes los tiene Javier pero ya estamos en eso ya tenemos esas dos piezas nuevas que vamos a grabar a finales de octubre 30 de octubre el sábado y esa live session también lo voy a ir compartiendo obviamente en el canal de YouTube redes sociales a la par que se va a transmitir en un par de programas de televisión entonces pues realmente la chamba no para lo único que nos detuvo bastante fue pues esto de la pandemia porque si realmente todavía no hay presentaciones eso es un hecho ineludible por ejemplo el Fluir que es el disco previo que salió en 2019 ya tenía la gira establecida y pues vino a atorarnos terriblemente pero lo bueno es que que mi productor no se raja y dijo seguimos como estamos y vamos a seguir con los discos que están proyectados entonces pues vamos a ver de seguir trabajando para que nos veamos muy pronto por allá en Ciudad de México ya con el nuevo material y pues hay que seguir haciendo música eso es indudable eso no se va a detener así es que bueno que bueno que se da la creatividad que se dan los tiempos y que se da todo para que puedas seguir produciendo generando tu música y ahorita a lo mejor cambiando un poquito de tema saliéndonos de lo que es la música de lo que puede ser la guitarra lo que la música representa en tu vida pues cuál es tu motor cuál es el motor de Javier Hernández el motor que me da inspiración yo creo que no, no creo estoy seguro que es mi familia yo toda la vida he tenido familia luego pasa esto digo obviamente todos tenemos familia pero me refiero que mucha gente toca rock and roll y nomás se casan y ya ya se les acabó la chispa de rock and roll luego ya se divorcian otra vez rock and roll un rato luego se vuelven a casar pero yo siempre tengo mi familia mis hijos toda la vida siempre la música es una parte inminente de mi vida claro pero también mi familia entonces a mí me gusta levantarme todos los días ver a mi hijo cómo se va a la escuela mi hija también lo que hacen y no hacen porque es parte de la vida misma mía ¿no? o sea yo lo he hablado con mi esposa yo disfruto muchísimo de la vida muchísimo estamos bendecidos todos todos ¿no? o sea hay veces que la gente en la calle intenta decirte cosas negativas ¿no? como que ah estás chaparro yo digo pues no estoy compacto y chiquito entonces yo siempre lo veo por un lado por el lado amable ¿no? pues es que eres pobre pues no tengo problemas de dinero y así no tengo que estar cuidando que no me secuestre ¿no? pues es que tienes un carro viejo pues sí así no pago tenencia entonces yo siempre le miro el lado amable en las cosas y procuro hacerlo así porque realmente sí estamos llenos de bendiciones en este caso para mí verte a ti Jaime es un gozo tú y yo tenemos ya una una bendición más grande porque hay muchas personas que ya no están con nosotros debido a esta situación y otras muchas entonces tú y yo podemos estar platicando y eso ya es un gozo eso ya es algo que yo agradezco profundamente el tener amigos es tener la oportunidad de repente de ayudar a gente que te hablan para algo si uno es bueno para algo pues hay que hacerlo yo siempre lo he dicho también ¿no? entonces ¿qué es el motor de mi vida? pues la familia y lo dije hace rato en este aspecto yo desde que tengo uso de razón digo me casé a los 23 años y siempre tuve familia tuve mis hijos y siempre era rocanroleado porque yo lo veo como lo deberíamos de ver todos ¿no? como un trabajo he de repente coexistido con músicos que ven el rock and roll como que ay me voy a ir de parranda voy a tener un billet privado voy a drogar y no es cierto no hay nada más distante de eso me ha tocado tener la fortuna de compartir mi música en conciertos masivos y chido ¿no? pero al día siguiente te toca tocar en un bar donde hay dos personas viéndote y yo disfruto igual tocar en un escenario o en otro ¿no? y también he tenido la oportunidad de convivir con grandes artistas y todos practicamos lo mismo o sea de repente te toca un festival para 25 mil personas y al día siguiente te toca un bar con 30 entonces cuando entendemos que esto es lo que nos gusta y es una chamba logramos tener los pies en la tierra y es cuando entiendes que el rock and roll es para siempre porque no va a ser ay vienen las vienen las grupos conmigo no o sea en lo particular a mi a lo mejor suena aburrido pero ni me gusta desvelarme ¿no? y no me gusta oír música muy rezo porque cuido mucho mis oídos entonces es muy raro porque va también una fiesta pero si me gusta cumplir con todos mis compromisos si me hablan para una entrevista si quiero un programa eso lo disfruto con profundidad y también valoro mucho cuando alguien nos invita a algún evento como y que nos considera alguna personalidad pues voy de gustoso ¿no? y y como te lo decía somos personas normales y nos ha tocado en mi personal coexistir con muchas cuestiones de este medio artístico gracias a la música por ejemplo hemos conducido programas de televisión especializados en rock hemos escrito artículos para revistas hemos sido locutores de radio cosas que nunca yo me hubiera imaginado jamás en la vida porque ni lo buscamos y todo eso viene gracias a la música entonces yo ahí es donde me he caído mucho el 20 de decir bueno es que la música es 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 algo que viene a enriquecer mi vida y mi vida yo la vivo de una manera creo que normal ¿no? y entiendo que que no se trata de estar charoleando la vida de rockstar que lo informemos en los medios de comunicación pero que realmente ni siquiera es cierto te platico una anécdota el dueño de de una estación de radio en la que trabajé de repente dijo que una vez llegó Snoop Dogg a una junta y el cuarto llegó así bien alineado un trajecito porque iba una junta de negocios entonces pues ¿de qué? ¿cómo va a estar el asunto? bueno mira la proyección va a estar así y todos los negocios bien oye y de repente le dijeron oye ya vienen para hacer unas fotografías contigo ah espérate y se des se desquitó el saco y agarró un chorrote de marihuana y así pues claro o sea no dar tampoco es menso ¿verdad? a los negocios fue a los negocios pero ya cuando tenía que proyectar una imagen que es la que vende con toda la cholada pues ya agarró y ya se puso capo harapiento porque eso es lo que vende entonces eso nos lleva a otra cosa que no hemos mencionado yo cuando toco no toco así como estoy ahorita vestido porque para mí a lo mejor esto es ideología antigua ¿no? pero yo creo que cuando uno va a la lucha libre pues quieres ver al luchador con su máscara y su capa ¿no? yo a mí no me gustaría que se subiera alguien así que parece del público porque entonces pues sí que ahonda ¿no? entonces yo creo que el músico también debe de tener cierta presencia escénica eso es mi muy particular punto de vista ¿no? y muy respetable hacia los demás yo creo que si yo voy a ver ahí si dice pues quiero ver Angus con su chorcito y con su SG porque si saliera un día así como vestido de Kurt Cobain como que está bien ¿no? el brunch le vino a dar otra visión a los músicos se vestían así como diario ¿no? ni se bañaban pero pero yo yo voy más con con darle algo al público yo creo que es más los mismos narradores narradores deportivos dicen el respetable ¿no? porque hay que respetar al público hay que respetar ese espectáculo que vamos a dar entonces yo si en lo personal si tengo un algo que darles una imagen que es exclusiva para el escenario para el público para que cuando van a ver este chango digan ah pues yo lo quiero ver así como siempre va ¿no? así pues disfrazado de duende si quieres o como la quieras poner pero pero yo creo que es algo que debemos de aportar para ese espectáculo para esa presencia escénica esa es mi forma y aparte a mí también me ayuda a vivir mi vida más tranquilo ¿no? porque cuando ando en la calle pues no ando disfrazado de estar en el escenario y pues así nadie me da tanta lata así de por sí si ahorita dijiste que me acordaba de un meme que hicieron por ahí que te ve James Hetfield si con una playerita unas bermudas me parece y chanclas ¿no? si pues para nada la imagen que da en metálica ¿no? obviamente pues es su vida privada ¿no? entonces ahorita con lo que dices debería de existir una especie de alter ego ¿no? ándale pues sí por ejemplo Jim Simons no anda en la calle vestido de del dragón ¿verdad? del dragón demonio pues no claro si hay legitimidad en lo que somos eso me queda claro claro sí o sea no no voy a andar vestida de hawaiana en la calle ¿no? digo igual cada quien pero sí digo este último punto porque sí sí tenemos cada quien un estilo de vida que nos relaciona con lo que somos legítimamente ¿no? por ejemplo yo todos los días ando en moto todos los días soy parte de un club motociclista solo ángeles muy orgulloso de pertenecer a ese club que siempre hacemos cosas buenas por la comunidad y yo creo que también eso tiene que ver con mi relación de tocar en el escenario y la forma de la música que hago y mis amigos y ahora sí que nos vamos a lo que llama el clásico rocker de sangre negra porque no somos de sangre azul donde dice que no este cuate es poser y sabemos que el que es poser es porque es totalmente falso y nomás hace una imagen para quedar bien con alguien yo creo que evidentemente es es opocresía falso y no tiene ninguna validez yo también estoy en contra de los posers ¿no? pero cuando decimos que James Hetfield es poser o dicen muchos pues no es cierto este cuate pues nomás analiza su vida ¿no? fue huérfano desde chico anduvo de hogar en hogar sufrió una niñez es terrible etcétera ¿no? si ahora ya goza de fama y fortuna pues déjenlo que se ponga shorts un día para que ande a gusto ¿no? como tú lo mencionas es ya su vida particular pero yo creo que sí Metallica en absoluto fue poser ¿no? esos cuates han vivido el rock al grado que todos lo seguimos y seguirán teniendo fans y tomando un poquito el tema de actualidad pues son son músicos son profesionales son rockeros son ejemplos a seguir en la industria y se hicieron colaboraciones con todo el mundo ahorita pues porque tampoco son mensos ¿verdad? y saben que eso va a renovar en gran parte su su potencialidad comercial y eso se los recomiendo a todos nuestros camaradas que nos miran ahorita ¿no? ya nos lo enseñó nuestro amigo Carlos Santana retomándolo ¿no? en su momento él tocó con Santana cuando salió de ahí grabó desde con John McLaughlin hasta con Black Market con Jaco Pastorios cada que se ha visto que se está olvidando su música es Cuate es bien trucha y colabora con Aria no hace ya casi 20 años colaboró otra vez con Maná y lo criticaron pero mira se ganó Grammys otra vez y ahí sigue el Cuate o sea cada que se lo hace bien da otro guamazo y nos ha enseñado yo creo que él es el primero que nos puso el ejemplo de colaborar con otras con otros músicos que están más de moda que uno y agarra una nueva bocanada de aire y ahí es donde a lo mejor tenemos que ser menos sangrones de repente ¿no? y yo aquí en la ciudad de Tijuana veo como muchos morros de 20, 21, 22 años están surgiendo con mucho talento y pues la verdad que yo ya podría ser el papá de ellos ¿verdad? por la edad entonces si me invitan digo que más agradecido puedo estar colaborar con las nuevas generaciones porque a lo mejor nos podemos creer jóvenes eternamente pero la verdad es otra es que los que nos escuchan a nosotros pues ya son de otra generación y y es muy interesante tener la oportunidad de tocar para los jóvenes porque ellos si nos va bien van a tomar interés oye mira este cuarto tiene buena música y se va a repetir el ciclo y vamos a poder seguir teniendo chamba ya lo dijo B.B. King agradeciéndole a Eric Clapton en algún momento donde dice si no hubieran llegado los ingleses interesados en nuestra música no hubiéramos tenido un lugar donde tocar y nos hubiéramos muerto de hambre y efectivamente por ahí hay una anécdota no me acuerdo si fue Keith Richards si fue Keith Richards que llegó a Chess Records y estaba pintando creo que Buddy Guy entonces él era super fan de Buddy Guy y yo un negro pintando una pared y tú quién eres pues soy Buddy Guy y se puso bien contento Keith y se dio cuenta de que pues realmente no eran esa super influencia los bluseros en Estados Unidos y se los llevaron a Inglaterra y se armó la machaca entonces ¿qué nos enseña todo esto? ahora sí que la historia siempre tiene conocimientos y sabiduría oculta entonces colaboremos los unos con los otros en verdad en el disco Fluid que salió más reciente que saqué tuve la fortuna de que grandes amigos colaboraron conmigo entonces en este nuevo disco voy a echar mano de también un montón de buenos amigos que están ahorita siguiéndonos también pues para hacer más grande el borlote ¿no? o sea que suave que carnales de México de 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 Yucatán de Mérida de Tabasco de 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 la Laguna colaboren y así y así la gente de aquí les va a oír y eso es eso es la carnalidad pues eso es realmente de lo que se trata ¿no? de echarle montón todos estamos jalando el mecate en la misma dirección seremos más efectivos que si jalamos en direcciones contrares no y de una manera como lo dijiste hace rato muy bien dicho hoy es el día de la raza y somos una gran raza ¿no? también entonces estamos por todos lados sí así es y pues bueno este pues ahora sí que para empezar a ponerse en contacto contigo para ir descubriendo todo este material pues ahí tenemos tu Facebook ¿no? muchísimas gracias claro y como ya lo hemos mencionado agradezco este espacio no duden en escribirme en hacer comentarios los reviso prácticamente siempre desde el Facebook en la fanpage hasta el perfil que es público hasta las redes en Instagram en Twitter en YouTube estoy siempre al pendiente si les interesa por ahí que lleve la música a su ciudad pónganse de acuerdo o en contacto con su servidor y vemos cómo agendarlo para ello llevar la música a todos los rincones abidos y por haber de nuestro amado México y pues a todos el lugar donde se pueda ¿no? Sudamérica Estados Unidos etcétera sí pues ahí tenemos también ya pues el canal de YouTube también Jafida Hernández está facilito ¿no? nada más buscan Jafida Hernández y empieza a salir las redes sociales ¿no? no hay tanta complicación es lo bueno de que no me llamo José Pérez porque si no le hubiera tenido que poner un... fíjate que hay en alguna ocasión buscando información me encontré un Jafit comediante ¿sí? Jafit Hernández de repente no nada más decía Jafit comediante ya no me puse a ver este... qué apellido tenía pero empieza a llamar la atención lo pequeño que se vuelve el mundo ¿no? con todo esto antes encontrar un tocayo a veces era un poquito difícil encontrar un homónimo era mucho más difícil pero como bien dicen nada más de gogleas ahorita tantito y te encuentras este... a un montón de homónimos ¿no? sí de hecho en algún punto en mi vida busqué para aquellos que nos llamamos Jafit y armé una página como fuera gente que se llamaba Jafit no somos tantos pero sí sí había unos cuantos por ahí ok pues bueno otros saluditos que nos llegaron ahorita de Bruce Banner saludos Jafit tu fan de aquí en Tijuana muchísimas gracias mi Bruce los mejores saludos siempre Dan Sendorevich gran abrazo hermanos gran programa muchas gracias gracias Miran y este híjole hay muchas cosas que me gustaría seguir platicando contigo pero ya ya incluso bueno ya nos pasamos un poquito normalmente nuestro programa dura una hora ya llevamos 14 minutos de más pero bueno lo bueno es que no venía alguien no ahorita ya este ya lo mandamos a dormir y entonces el productor ya ahorita ya no nos hace nada las ventajas también de esto pero pues bueno hay cosas que siempre digo lo reitero mucho si les gusta lo que estén escuchando creo que obviamente pues tenemos que consumir lo nuestro pero no creo en que porque sea algo nuestro debemos de consumirlo ¿no? y no lo digo de una manera despectiva sino simplemente lo que nos mueve lo que nos gusta pues hay que consumirlo ¿no? y si está hecho en México pues qué mejor entonces ya saben a dónde voy si les gusta no puedo decir ahorita que lo que están escuchando porque es más importante en este caso apoyar la música obviamente al músico obviamente conocer de la vida la trayectoria pero pues un poquito más importante se me fue la lengua apoyar la música entonces si les gusta el material de Jafir Hernández escuchenlo lo volvemos a poner el canal de YouTube que pues es por excelencia donde se escucha la música chequenlo y si les gusta pues sigan las redes sociales hay que tratar de consumir lo nuestro si no pueden consumir digo me imagino que estarás en plataformas digitales de streaming Spotify y todo esto exactamente lo que mencionas es importante si lo se agregan la música en su lista de reproducción de Spotify excelente eso nos ayuda súper de hecho si llegan regalías y llega una micro lana pero acuérdate que tienen que oírlo 800 mil veces para que nos den un penny entonces hay que procurar escucharlo muchas veces para que pues se mueva un poquito ese factor también que también representa un ingreso por ahí para el músico si al final de cuentas digo ahorita a lo mejor la situación no es muy buena para todos ahorita a lo mejor pues tal vez pensar en comprar un disco tal vez pueda ser un lujo debido a las circunstancias que estamos viviendo pero pues si exactamente eso si están los artistas en plataformas digitales y pueden ponerle el loop con el artista pues esto genera también que tengan ganancias que tengan una monetización importante entonces háganlo si les gusta lo que escuchan síganlo apóyenlo hay que ponerle loop hay que ponerle reproducciones hay que tratar de comprar el disco y me imagino que estos discos se pueden conseguir directamente contigo se hacen envíos claro que sí nada más es cuestión de que se pongan en contacto y nos ponemos totalmente de acuerdo se hacen envíos para la república eso es si hay chance entonces de comprar el disco en físico y que bueno afortunadamente seguimos viviendo ese romanticismo de tener el disco físico en nuestras manos de poder manosear lo intangible que es la música mediante el formato del disco pues que padre todavía que decidas hacerlo así digo muy respetable para quien no pero pues todavía nos queda esta nostalgia del disco entonces a manosearlo un rato comprarlo con Jafit y que llegue manosearlo y mientras está manoseando el disco escucharlo eso nada más sabroso que manosearlo exactamente exactamente digo a veces la tecnología no se alcanza a mí yo me he visto un poquito reacio a hacer compras en línea cuando me preguntan ¿por qué no compras en línea? es más cómodo pues que a mí me gusta manosear lo que voy a comprar llegar a la tienda y darle vuelta entonces bueno hay que manosear el disco hay que comprar el disco se ponen en contacto con Jafit Hernández para comprar el material busquenlo en redes sociales busquenlo en streaming y pues a darle reproducción en loop como locos eso esa es la mejor forma en la que pueden apoyar ahorita a todos sus músicos a todos no nada más a Jafit Hernández digo si de todos consumimos música todos los días básicamente cuando estamos en el en el trabajo cuando estamos en el transporte público rumbo al trabajo en nuestro automóvil pues ya todos prácticamente tienen su su cuenta de Spotify pues pónganla por ahí en su lista de reproducción escuchen una o dos piezas si les agrada pues las dejan si no les agrada les regresamos su dinero exacto así es que pues bueno pues te agradezco mucho ay perdón se me va a ir yendo el agua por otro lado y es agua este pues te agradezco mucho tu tiempo este espacio que nos acompañaste y pues estamos al pendiente de la música que nos puedas muchísimas gracias mi Jaime por siempre estar al pendiente no nada más de tu servidor sino de toda la comunidad de toda la pandilla de hooligans que le estamos pegando a esto de la música y pues vas a tener noticias muy próximas acerca de los nuevos lanzamientos de la música que estamos ya trabajando y agradezco profundamente el espacio créeme que la pasé súper en esta entrevista en esta plática con todos tus seguidores y pues quedan tus órdenes siempre ya sabes no pues muchas muchas gracias y pues gracias también a ustedes que nos acompañaron en este en este espacio pues estamos en la segunda temporada de Chandler Shred por cuestiones de logística el próximo martes no podremos tener programa pero dentro de 15 días si nos escuchamos por acá y bueno pues ya por aquí estaremos pues con la música de Javier ay pues estamos este transmitiendo regularmente la música que nos compartiste hace tiempo este de tu visita a México entonces ahí también ya saben que roquerías pues ahí todo lo que ven aquí lo pueden escuchar allá así es que excelente nos invitamos al programa y bueno este otra ah Román Torres nos manda saludos también de de Nueva Cuenta excelente conversación gracias Román pues gracias a ti Román por escucharnos y pues a todos cada uno y a ustedes que nos escuchan bueno si nos ven en streaming también ya después en la repetición como le llaman pues bueno saludos también a ustedes y gracias ya saben consuman lo mexicano lo bien hecho y bueno lo que nos guste pues hay que darle más todavía no saludos gracias Jafit nuevamente ahora sí hasta luego terminamos muy buenas noches algo más Jafit muchísimas gracias a todos gracias por el espacio nos vemos pronto estamos en contacto y ya saben que nomás me eches un mensajito cualquiera y les contesto con todo gusto para servirles gracias que estén muy bien bien pues nuevamente gracias y ahora sí muy buenas noches pasenlo rico pasenlo lo mejor posible a seguirse cuidando ahora sí buenas noches bye gracias 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 Gracias.